A veces, al volver a casa, te sientas frente al televisor, mientras te preguntas si el día ha ido bien, si mañana encontrarás las fuerzas para seguir adelante. Tú lo haces, y otros muchos también, quedarse ahí mirando sin ver, en silencio, haciéndose preguntas, repasando el día, cuánto nos gustaría decirles en esos momentos que también nosotros hoy hemos estado trabajando para hacerles la vida más fácil, para que esa noche puedan, por ejemplo, abrir el grifo y llenar su vaso de agua, o pasear por su ciudad limpia, facilitarle el transporte, recoger sus basuras, construir sus viviendas, sus carreteras, ferrocarriles, o aeropuertos de calidad. Porque FCC, somos una compañía de servicios, construcción, cemento e inmobiliaria, que sabe bien dónde quiere estar, cerca de todas esas personas que exigen servicios de calidad y sostenibles. En FCC crecemos para ser más fuertes y responder mejor a los retos de las ciudades y de sus habitantes. Nuestro plan estratégico está basado en el crecimiento internacional, y este año hemos dado grandes pasos en su consecución. Hemos adquirido Waste Recycling Group, la mayor empresa de tratamiento de residuos del Reino Unido. Eso nos convierte en una empresa líder del sector en ese país. Cementos Portland Valderribas ha adquirido el 59% de Unilán, lo que nos convierte en líderes en España y en uno de los principales productores de cemento del mundo, con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica, África y Europa. También hemos adquirido el grupo austriaco de construcción y servicios Alpine Mayweather, una plataforma única para seguir creciendo en todo el mundo. En servicios, nuestro crecimiento en el centro y este de Europa se ha centrado en dos actividades, la gestión de residuos y la gestión de agua. Ahí se inscribe la compra de ASA APFAL, compañía líder en gestión de residuos, con bases en Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Polonia. A la vez, en la República Checa, hemos adquirido SMBAC, la tercera gestora de aguas de la zona, principal operador en Moravia y Silesia y suministrador de agua en Polonia. Nuestra filial Flightcare, que ya opera en diversos aeropuertos europeos, ha adquirido Aeroporti di Roma Handling, el primer operador independiente de handling en los aeropuertos de la capital italiana. Y en París, hemos adquirido el 87% de la inmobiliaria SIIC a través de Realia. Esta es hoy la mejor imagen que representa a